Amigos, aquí tenemos otra conversación con don Mercedes. Está bien, don Mercedes, cuéntenos. Bueno, estoy siempre con la lucha de explicarles todos mis sufrimientos míos. Cuando yo empecé a querer trabajar con todos los santos de la tierra, ellos me hablaban y me decían, no hagas esto porque no conviene. El que está con Dios, apártate del mal. Eso me lo decían. Así que yo, ahora que he cambiado, te he dado vuelta a mis pensamientos. Y digo, sí, lo voy a hacer hoy si es necesario. Porque en mi vida he quedado solo y sin esperanza. Pero sé que los amigos me ayudarán a salir. Y les pido también a todos aquellos que no han sufrido. Algún día van a sufrir lo que yo estoy pasando en estos momentos. Difícil. Porque yo les garantizo. Y eso es lo que yo quiero decirles. Yo trabajo con todos los santos de la tierra. Trabajo con, también con la puerta, es la puerta, es una puerta redonda. Cuando él me enseñó todo eso, vino y cerraron la puerta, quedó sellada. Como que tal no había ido por ahí. Por eso yo les digo, el que está con Dios, Dios lo va a proteger para siempre hoy, por los siglos y por los siglos, no me crean en lo que yo diga, lo que Dios disponga. Porque Él es el que manda, si me ha dejado aquí, es porque yo estoy diciendo la verdad. Yo no engaño a nadie, ni trabajo con nadie. Trabajo solamente con mis santos, que ellos me ayudan. Solamente les digo, Dios las va a bendecir, el que está haciendo la voluntad de mi Padre, que me envió la tierra al sufrimiento y a los fechos personales. Pero aquí estoy siempre, con la lucha, que Dios bendiga al pueblo de San Miguel. Que Dios les ayude a todos los hermanos que están a atendernos en estos tiempos tan amargos que vivimos. Los que están en Estados Unidos, que Dios los bendiga a todos. Y que traten siempre de pedirle a Dios. Porque Él es el que dirige, no nosotros. Nosotros solamente somos un servidor de Cristo. Un servidor de que está trabajando con las esperanzas que algún día vamos a salir adelante. Yo solamente les puedo decir, yo siempre he luchado y he estado luchando por ver de salir de mi compromiso. Porque mi compromiso a mí es pedirle a Dios que los mantengamos todos firmes. Que toda mi gente sea igual a yo, de honrado y honesto. Yo no trabajo para hacer daño a nadie. Dios que los bendiga. Eso es todo lo que puedo decir, queridos hermanos. Dios que los bendiga. Y el canal, que ellos me han entrevistado. Y aquí estoy siempre, con la lucha y seguiré. Y diré, si viene el devuelto, yo voy a decirle a los demás que también no me acuerdo. Eso es todo lo que puedo decirle. Gracias al canal, que ellos me llaman el control. Amén.